Nos quejamos mucho por el tiempo de espera que TheFuckBomb nos ha dado para la tercera parte de Skibit y Toilet 70, pero amigos, ¿se han puesto a pensar que quizás estemos a punto de ver el episodio más épico de toda la historia? Pues sí, porque amigos, el día de hoy no ha salido ni uno ni dos spoilers, sino ocho en total, sí, ocho spoilers, y cada uno tiene un mensaje secreto, y en este video lo vas a conocer. Todo esto y más aquí. Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están, y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estás por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar ese tipo de contenido. Ahora mismo somos 113 personas que utilizamos el código BlinkFreshon en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias. Esperemos que con este video lleguemos a 150, si al menos unos cuantos lo ponen. Aún así, gracias por todo el apoyo. Creo que puedo decir tranquilamente que es la primera vez que esperamos tanto tiempo por un episodio. Y lo mejor de todo es que no es solamente un episodio, sino la parte 3 de lo que apunta a ser el episodio más épico de todo Skibit y Toilet. Ya que amigos, en la parte número 1 y en la parte número 2 sobre todo se ha revelado información nunca antes vista. Como por ejemplo, todo lo que guarda los Skibit y Toilet de los Titanes y de cómo inició la relación del agente secreto con los científicos que crearon la plaga Skibit y Toilet. Pues bien, dicho todo esto, yo pensé que la parte 3 iba a durar solamente 4 minutos. Bueno amigos, si TheFuckBoom está tardando tanto. Que bueno, también hay que tener en cuenta que puede tardar porque quizás tenga problemas familiares o de salud, o simplemente porque se lo está tomando con más tranquilidad. Es porque quizás TheFuckBoom está creando uno de los episodios o partes en este caso más largas de todo su canal. ¿Se imaginan una parte 3 que dure más de 7, quizás 8 minutos? O bueno, quién sabe, si imaginas un video de Skibit y Toilet de más de 10 minutos, es que eso sería una completa locura. ¿Y por qué digo todo esto? Muy simple, ya que es la primera vez que tenemos tantos spoilers para un video. En este canal hemos analizado tanto los spoilers fakes como los que sí son reales. De hecho, en mi video pasado analizamos uno de TheFuckBoom, que teniendo la información que tengo ahora en este video, me doy cuenta que esas imágenes son troll, que sí son creadas por TheFuckBoom, pero que no son originales como tal. Pero bueno, no se preocupen que más adelante me van a entender. Ahora mismo estás viendo en pantalla una imagen desenfocada. En esta imagen que estás viendo en pantalla, que me gusta llamar el rompecabezas de la parte 3, es un spoiler conformada por 8 spoilers. Sí, 8, sí, quizás no me entiendas, pero para eso estoy aquí, para explicarte todo lo que está pasando últimamente. Y es que TheFuckBoom ha contactado a muchos youtubers de habla inglesa para compartirles un trocito de un gran spoiler. Y es por eso que ahora mismo te voy a revelar el primero de 8 de este gran rompecabezas. Y lo estás viendo en pantalla. ¿Qué tenemos por aquí? El Cameraman Valiente. Espera un momento, ¿que no se supone que nosotros somos el pop Cameraman Valiente en los últimos episodios? Bueno, pues creo que eso va a cambiar. Como ya había mencionado, estamos viendo en este primer spoiler al Cameraman Valiente. Pero aquí lo importante es que tenemos unas letras en esta imagen. Una T, una H y lo que parece ser una I. Sí, a primeras no tiene sentido, ¿verdad? Es por eso que les dije que esto era un rompecabezas. Pero no te preocupes, porque ahora mismo te voy a revelar el segundo mini spoiler. Y lo estás viendo en pantalla. Les presento al Dark Speakerman, o el Speakerman de élite. Y sí, como puedes ver, han salido más letras. Ahora conformando la palabra This Is, o en español Esto Es. Es interesante saber que en la parte número 3 no seremos el pop Cameraman Valiente, ni mucho menos el Dark Speakerman. Bastante curioso. Pero sí, yo sé que quieres ver el tercero, así que deja tu like ahora mismo si te parece interesante todo este video. Y sin nada más que decir, chicos, les presento el tercer spoiler de este rompecabezas. Y lo estás viendo en pantalla. Con ustedes, la Camera Woman. Ok, bastante interesante. No voy a hablar mucho acerca de los fondos que tienen los personajes, porque ni siquiera se sabe dónde se encuentran. Pero es importante que hasta el momento sabemos que estos tres van a aparecer sí o sí en la tercera parte. Y creo que ya vieron lo evidente. Más palabras. En esta imagen podemos ver que tiene el texto T-H-E y por último otra E. Y en inglés tendríamos la palabra This Is The E. Y evidentemente falta un trocito más para entender lo que nos está diciendo TheFuckBoom, ¿verdad? Así que editor, revelame la cuarta imagen. Oh my god. La primera hilera está completamente revelada. De izquierda a derecha tenemos al Cameraman Valiente, al Dark Speaker Man, a Cameraman Woman y a Speaker Woman. Si se dan cuenta es un patrón bastante bonito. Cámara, bocina, cámara, bocina. Y el texto que conforma esta primera hilera es This Is The End. O en español, Este Es El Fin. ¿El fin de qué? ¿De Skibit y Toilet? Tranquilos, porque aún queda toda una hilera por revelar. Así que este texto sigue avanzando. Con ustedes el quinto spoiler. Y lo estás viendo en pantalla. Se hace presente un TV Man. Pero no es cualquier TV Man, sino puede ser el TV Man que nos reveló dónde se encontraba nuestro pelotón hace unos días. Igual la ubicación de este es desconocida. Pero podemos ver que también tiene unas letras, la F y lo que parece ser una O. Así que como les digo, este texto sigue avanzando. Es momento de revelar la siguiente imagen. Y con ustedes, TV Woman. Bastante enojada, por cierto. Ubicación desconocida. Las letras que acompaña este spoiler es la O, la R, la S y la O. Hasta el momento la frase dice This Is The End For So. Pues toca revelar más, ¿no? Editor, revelame el penúltimo mini spoiler de este rompecabezas, por favor. Y aquí lo tenemos de nuevo. El Skibit y científico. Que sí o sí aparecerá en la parte número 3 de este episodio. Y que yo al menos estoy bastante emocionado de verlo de nuevo. Y que esta vez se enfrente el original con el pelotón cameraman. Esperemos que este no sea un clon. Que si son observadores, este Skibit y científico tiene los ojos normales. Y no con este ojo rojo que lo vimos hace algunos episodios. Y las letras que tiene este spoiler son las siguientes. M-E-O-N. Para este momento ya sé qué significa todo esto. Pero evidentemente falta la última imagen para que confirme lo que estoy pensando. Que amigos, no creo que sea una buena noticia. Editor, revelame la última imagen. Y aquí lo tenemos. La última pieza del rompecabezas. Tanto para este spoiler, como para toda la serie. El hombre que comenzó todo y que hasta el momento está ayudando a los cameraman para vencer a los Skibit y Toilet. Que todavía no lo conocemos tan bien como creemos, pero algo me dice que en la parte número 3 vamos a interactuar con él. Les presento al agente secreto, Tafukboom. Y él tiene la última letra para reunir todo el texto del rompecabezas. This is the end for someone. Que en español significa, este es el fin para alguien. Chicos, Tafukboom nos está revelando que uno de los personajes que aparece en este spoiler quizás se ha eliminado. Aquí la gran pregunta es, ¿Quién? Todos son tan importantes, todos son tan queridos, que ya no será lo mismo ver a Skibit y Toilet sin ninguno de estos personajes. Que bueno, si tuviera que eliminar a uno, sinceramente quitaría a este de aquí. Siento que sí es querido, pero no tan icónico. Aun así, cualquiera tiene un importante papel en Skibit y Toilet. Y saber que en la parte número 3 uno de ellos ya no estará, será muy fuerte. De por sí, ya nos quitaron al cameraman aliado y eso dolió bastante. Saber que uno de estos personajes súper icónicos ya no va a estar, va a romper más de un corazón. Así que deja tu like en este momento para salvar al cameraman valiente y el dark speaker man. Y suscríbete si quieres salvar a las women. Pero si quieres salvar al agente secreto de Tafukboom, tienes que comentar, Skibit y Toilet 70 parte 3 confirmado. Veamos quién gana en esta encuesta. Obviamente no pongo el Skibit y científico porque evidentemente es el villano y todo el mundo creemos que es eliminado, ¿verdad? Pero bueno, si lo quieres salvar, comparte este video. Amigos, es un honor tener toda esta información para ustedes, analizar más a detalle lo que va a pasar. No tenemos fecha oficial, pero algo me dice que la próxima semana es la ideal. De igual manera voy a estar al pendiente de cualquier red social y si te encuentras algún secreto que yo, no me puedes contactar por mi Instagram. Me puedes encontrar como BlenFreshon y de igual manera si quieres seguir entreteniéndote, puedes jugar mi mapa de Fortnite inspirado en Skibit y Toilet. El código lo estás viendo en pantalla y ya puedes ingresar ahora mismo para jugar con tus amigos mientras ves a una oleada de cameramans rondando por el mapa. Sin nada más que decir, mi nombre es BlenFreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!